¿Te estás preparando para entrar en la fase de descubrimiento de negocios de Apps.com? Ten en cuenta que tu idea debe tener unos diferenciadores muy claros. O sea, que tú sabes cómo es que tu idea va a ser diferente que las soluciones actuales, los substitutos actuales que existen en el mercado y que tienes muy claro cómo es que vas a dar forma a esos diferenciadores.